La manito arriba, así como yo A fuerza lloviendo, anunciando un ciclón Es el día perfecto, ¿para qué? Para hacerte el amor Para hacerte el amor Y dice, hoy quiero amanecer en una cabaña En una cabaña Y en una lluvia cae frente a mi ventana Yo me voy a besarte suavemente Besarte suavemente Y apagirte con mis manos Con tu cuerpo ardiente Hoy quiero amanecer en una cabaña En una cabaña Y en una lluvia cae Frente a mi ventana La sábana, la corio La escondida de tu marido Y la escondida de mi mujer En una puerta de cabaña Vamos a amanecer La escondida de tu marido Y la escondida de mi mujer En una puerta de cabaña Vamos a amanecer Tú con lo tuyo Yo con lo mío Si nos juntamos Lío, lío La escondida de tu marido Y la escondida de mi mujer En una puerta de cabaña Vamos a amanecer La escondida de tu marido Y la escondida de mi mujer En el pata de cabaña Para todos los muchachos, gracias por estar esta noche, maestros Hay muchas chicas también Pero esta canción para ustedes, muchachos De corazón Para algún hincha de River que ande por ahí Hay un par de hinchas de River por ahí, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Ciento veinte hinchas de River ¿Dónde estamos los hinchas de vos? ¡Ah, bárbaro! Cinco mil Usamos un poquito más ¿Hacemos o no? Maestro, ¿tienes ganas de tocar? ¿Ah, sí? ¡Ah! Hay una cámara acá en el bajo Saluden, saluden, saluden a la cámara en el bajo ahí Ahora, ¿Dini tiene ganas de tocar? ¿Sí, maestro? ¿Tienen ganas de bailar ustedes ahí abajo? Ok, que se armen las parejitas ahí abajo ¡Un, dos, tres, cuarteto! ¡Se armó, se armó! ¡Para vos, mona, querido! ¡Papá! ¡Sí! ¡Aguante el cuarteto, Damián! ¡Vamos, Dani! ¡Qué lindo, qué lindo que es verlos bailar! ¡Báile, baile! ¡Bienvenida la gente de otras provincias! ¡A nuestra provincia de Córdoba! ¡Vá! ¡Mueva, acá se baila así! ¡Bienvenida la gente deיי! ¡Bienvenida la gente de nosotros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mamá! ¡A nuestra evidentia! ¡Bienvenida la gente de nosotros! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Seguimos! Ok. ¿Quieren matar al ladrón? ¡Quieren, quieren! ¿Quieren, quieren? ¿Quieren matar al ladrón? ¿Dónde me agujas? No sé por qué yo sé que... ¡Mueva, mueva! ¡Que se lo logra conmé! ¡Villa Dolores! ¡Quieren saber dónde está! ¡Dónde! ¡Nunca lo van a saber! ¡Yo sé por qué, yo sé por qué! ¡Nunca sabrán que estaco! ¡En un rincón de mi cabaña! ¡Pues no conocen el camino! ¡No! ¡No conocen las montañas! ¡No sé que a mí me están buscando! ¡Pues se quedaron con las ganas! ¡Quieren el intento de robar! ¡Cántan ustedes! ¿Cómo dicen? ¡Quieren matar al ladrón! ¡Los escucho! ¡Quieren matar al ladrón! ¡Quieren, quieren! ¡Quieren matar al ladrón! ¡Quieren matar al ladrón! ¡La gente firma! ¡Quieren matar al ladrón! ¡Quieren, quieren! ¡Que se robó! ¡Que se robó una mujer! ¡¿Y qué mujer?! ¡Que se robó una mujer! ¡Yo no sé por qué me buja! ¡Sé por qué me buja! ¡Si ella está conmigo! ¡Será porque le gusta! ¡Ja, ja! ¡Quieren matar al ladrón! ¡Qué gusto! ¡Quieren matar al ladrón! ¡Me quieren! ¡Que se robó una mujer! ¡¿Y qué mujer, mamuca?! ¡Que se robó una mujer! ¡Yo no sé por qué me buja! ¡No sé por qué me buja, eh! ¡Si ella está conmigo! ¡Será porque le gusta! ¡Quieren matar al ladrón! ¡No, no! ¡Quieren matar al ladrón! ¡Buenos Aires! ¡Nunca lo van a saber! ¡Nunca lo van a saber! ¡Nunca lo van a saber! ¡Encontrarme! ¡No! ¡Inpectacular! ¡Hemos comenzado!